En la ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video 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 ¿Cada qué tiempo se va a realizar esta desinfección? Bueno, el mercado modelo de Carmen Alto Para que puedan ingresar al mercado con mayor seguridad y prevenir el COVID-19, respetando los protocolos de bioseguridad con las 20 medidas que establece el Minx? Gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video